Falling apart I know I should say that I can't do it I know she knows me Veo un cabello verde y pienso en ti Y me pasa todo el tiempo Daniel tienes que irte, tienes que irte por favor Me dices que me vaya pero no, no me iré Es que basta, basta, basta No me detengo, yo no puedo Te amo, porque yo, Daniel basta Basta I don't wanna feel so I go now ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Isabel, Isabel, Isabel... Isabel, Isabel... Esta es la última vez, Lelo... No, Isabel, no me digas eso... No me digas eso... Tu plau funcionó... Me diste un final feliz para siempre... Yo también te amo, Lelo... No me digas eso... No me digas eso... No me digas eso...